Bueno, este es el último ejercicio del examen del primer trimestre y os pedía que calcule así si el valor del siguiente determinante es un determinante de orden 4. Entonces hay que utilizar el desarrollo de la PLAS. Un momentito que voy a hacer esto un poquito más. Vamos a utilizar... Vamos a emplear el desarrollo de la PLAS. Para hacer esto. Bueno, hay que escoger una línea, fila o columna que tenga para poder desarrollar a través de la misma y normalmente siempre utilizamos la que tiene más ceros porque eso simplifica el cálculo. Ya que donde haya un cero el término no va a contribuir porque será nulo en el desarrollo de la PLAS. Entonces vamos a reducir primero el determinante de manera que obtengamos uno equivalente que tenga ceros en algunos ceros, algún cero por lo menos, en alguna de las líneas, ya sea fila o columna. Voy a volver a copiar el determinante de manera que sea fila o columna. No, menos 1, 3, 2, 2. 2, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1. 1, 2, 1. Y 3, 1, menos 1, 2. Bien, me fijo en la primera columna. Yo me he fijado en la primera. Quiero desarrollar por la primera. Entonces, para hacer la reducción, voy a utilizar las siguientes operaciones elementales. Fijémonos en uno. Lo voy a poner aquí, anotado aquí. Voy a hacer la suma de la primera fila más la segunda y lo sustituiré en la segunda fila. Luego multiplicaré por tres la primera fila, sumaré a la tercera y el resultado lo pondré como nueva tercera fila. Y multiplicaré por menos dos la primera, sumaré a la cuarta y esa será mi nueva cuarta, nuestra nueva cuarta fila. Démonos cuenta de que siempre hay que multiplicar por uno y no por otro coeficiente la fila que vamos, o columna, en el caso de que lo hiciésemos por columnas, que vamos a sustituir por el resultado de la combinación. Porque de otro modo el determinante no quedaría invariante, sino que quedaría multiplicado por el número que pusiéramos aquí multiplicando, donde he puesto en rojo los unos. Bueno, entonces, esto nos quedará así. Uno, cero, 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 pero claro, todo lo demás se modifica, salvo los elementos de la primera fila. Los de la segunda fila, el resto de elementos de la segunda fila son estos que acabo de escribir, tres, cero, cuatro. Los de la tercera fila son menos cinco, cinco y menos diez. Y los de la cuarta son menos tres, uno y menos cuatro. Haciendo estas operaciones. Bueno, si corro demasiado, porque no puedo eternizar el vídeo, os ruego que paréis el vídeo y que reproduzcáis los cálculos. Y ahora, como he dicho antes, voy a desarrollar por los elementos de la primera columna. Entonces, este uno es el elemento que multiplica a la asignatura del mismo, como es primera fila, primera columna, es uno más uno. Y luego tengo que multiplicarlo por el menor complementario que obtengo al suprimir la fila y la columna a la que pertenece el elemento uno. Bueno, me queda este menor complementario, ¿vale? Este que voy a poner aquí, cinco menos diez y menos tres, uno menos cuatro. Este es el menor complementario que queda. Y todos los demás términos son cero. Porque, claro, al haber un cero ahí, pues cero por lo que sea es cero, más cero por lo que sea es cero, más cero por lo que sea es cero. O sea que esto ya se anula. Y como uno más uno es un número dos, es par, pues esto es más uno. Así que basta con que calcule el determinante de orden tres que estoy ahora reseñando otra vez. Menos tres, uno menos cuatro. Y ya, por ejemplo, haciendo otra reducción que puedo hacer es la primera más la tercera y sumar la tercera. Primera más la tercera y sumo la tercera y así obtendré aquí un cero. Y me queda tres cero cuatro. Para simplificar el cálculo del determinante lo estoy haciendo. Podría aplicar directamente la regla de Sarrus. Pero, pues yo prefiero aminonar un poco la carga de cálculo. Bueno, y ahora sí, aplicando Sarrus, bueno, en realidad, pues podríamos también desarrollar el determinante de orden tres por los elementos de la tercera fila. Con lo cual me quedaría este uno, su signatura, es menos uno elevado a tres más uno, tercera fila, segunda columna, y el determinante de orden dos que me queda al suprimir la fila y la columna, que es este, tres cero cuatro, tres cuatro, y menos cinco, diez, y menos cinco, menos diez. Este determinante es este, ¿vale? Ahora, esto es más uno, otra vez, porque el exponente de la asignatura de la potencia de base menos uno es par, y me queda que simplemente es tres por menos diez, menos, menos cinco por cuatro, es menos treinta, más veinte, más veinte, a ver, aquí me ha ocurrido algo, algún percance con... Es tercera fila, aquí tengo un error, tercera fila, segunda columna, así que esto es negativo, es menos uno. Esto es menos uno. A ver, lo pongo más para allá. Voy a borrarlo otra vez. Continúo aquí abajo. Esto es menos, abro paréntesis, tres por menos diez, menos, menos cinco por cuatro, aplicando la regla de Sarros a este menor de orden dos, a este determinante de orden dos. Esto es menos treinta, treinta por menos diez, vaya, estoy fino hoy, por menos diez, así, menos diez. Esto es menos treinta. Y menos por menos más es veinte, ahora sí, es menos, menos diez, y menos por menos es más, y queda más diez. Este es el resultado del determinante que os pedía. Da más diez, ¿vale? Siempre que lo hagáis en un examen hay que repasar todos los pasos que habéis hecho para subsanar cualquier error que no es difícil cometerlo. Todos nos equivocamos al hacer operaciones, aunque sea con números sencillos. Por eso hay que repasarlo. Bueno, pues da más diez ese determinante. Espero que lo hayáis entendido y hay que practicar para adquirir la destreza suficiente, para tener seguridad en los exámenes, siempre que salen cálculos rutinarios de este tipo. Hasta la próxima.